Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de este Cupra Formentor DZ5 de ABT, que es el nuevo coche seguridad del DTM y bueno, como sabemos el modelo más salvaje de la línea Cupra, hoy en día salpimentado con la tecnología ABT Sport Lines se presenta preparado para acompañar a las máquinas del DTM de este año 2022 y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, Cupra tiene este año una presencia destacada en la actual temporada 2022 del DTM, el famoso campeonato alemán de turismo y es que esta firma automotriz española no solamente es auspiciador oficial de la competición sino que además posee a uno de sus automóviles como coche seguridad en sus competencias y bueno un modelo que Cupra presentó y en el que sacó su artillería pesada ya que se trata ni más ni menos que del Cupra modelo Formentor DZ5 preparado por la filial de competición y alto rendimiento de grupo Volkswagen ABT y bueno, un modelo que se pudo conocer hace ya poco y que ahora se viste con las luces y accesorios propios de un buen auto de seguridad y una decoración especial para realizar su nueva labor y es que visualmente lo que más llama la bendición es su nueva pintura color cobre un tono ya famoso dentro de la firma automotriz Cupra pero no tanto para su carrocería sino que para el resto de sus detalles ahora todo su cuerpo opta por esta tonalidad acompañada con gráficos de color blanco que dejan claro que se trata del nuevo coche seguridad del DTM junto con el logotipo y los emblemas de la marca automotriz de alto rendimiento SEAT que al igual que la también española SEAT también pertenece al grupo Volkswagen por otra zona de la carrocería sus llantas con 20 pulgadas también lucen toques de cobre mientras que sobre el techo no nos faltan las habituales luces estroboscópicas y bueno, acompañando a esta nueva imagen la sección mecánica posee el sello de ABT Sportline que instaló su famoso ABT Power S en este SUV español con el que simplemente con un ajuste de software tiene como potencia 450 CV y como por máximo tiene 530 nm unas cifras que permiten a este mismo modelo tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,9 segundos y tiene como velocidad máxima 270 km por hora como parte del nuevo acuerdo de Cupra con el DTM esta firma automovilística española suministrará un total de dos coches seguridad dos automóviles de control de carrera un automóvil médico y otro coche adicional para un total de tener 6 ejemplares encargados de la seguridad durante las competencias del campeonato de turismo alemán tanto las 16 competencias del DTM como las 14 competencias del DTM Trophy iniciadas en el reciente fin de semana en Portimao en Portugal y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao